Y vamos a meternos en el tema del día porque ya son 80.000 los infectados y 500 los y las fallecidas por coronavirus del personal de salud desde que comenzó la pandemia en Argentina. Este es un dato clave que lo dio en las últimas horas la Fresposa, Federación de Trabajadores de la Salud, que es una organización que nuclea a médicos profesionales y otros sectores. Estos datos los sacaron según los últimos informes del Ministerio de Salud. Por esto vamos a entrevistar al doctor Jorge Yacocchi. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Los números que dije recién son claros y más que preocupantes. ¿En qué condiciones está trabajando el personal de salud hoy? Bueno, el personal de salud está trabajando primero en las condiciones de trabajo estructurales que tiene el trabajo en general en la Argentina con un grado de precarización laboral y bajos salarios muy importantes que determina una conflictividad que viene de años y que se ha reaudizado en la pandemia. Así que uno de los primeros temas que uno debería señalar es que es un personal que no solo está agotado y golpeado por el primer año de pandemia con todo este impacto psicológico que ha significado la cantidad de fallecidos y las secuelas que ha dejado en los que pudieron sobrevivir al coronavirus, sino que también tenemos datos duros de disminución salarial y de precarización laboral en algunos lugares llevado a extremos. El 90% de los profesionales del Posadas o de la provincia de San Luis están en condiciones de trabajo precario. Así que estamos encarando esta segunda ola, obviamente, con mayor experiencia técnica, una mejoría que no es tal cual la dice el gobierno impresionante, pero obviamente ha habido un mayor equipamiento, pero con un personal agotado, con un personal golpeado y con un personal que siente que las reindicaciones salariales y laborales no fueron escuchadas por los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales y municipales que administran salud. ¿Leo? ¿Se escucha, Leo? Bueno, porque no le preguntamos nosotros. Ah, bien, Leo. Pregúntale, doctor. Buenos días. Leo Améndola los saluda. ¿Pudo ver la conferencia de prensa de hace unos minutos de la ministra Bisotti? Sí, bueno, una típica conferencia Bisotti, ¿no? Insinuar todo y, obviamente, como no tiene ni el peso ni la responsabilidad política que debería tener un ministro de Salud, no definió nada. Claro. Obviamente, definió lo que ya sabíamos. Estamos en la tercera ola, estamos un poquito mejor equipados, pero las medidas duras de restricción de actividades y otras, bueno, han quedado para el staff político que las va a tomar en las próximas horas, yo calculo, ¿no? Habló en general de no una cuarentena prolongada, sino cierres focalizados y cortos. Bueno, eso habrá que ver cómo se traduce en la realidad cuando las medidas estén anunciadas. Por lo demás, no vi que haya realizado ningún anuncio trascendente en cuanto a medidas concretas. Doctor, usted recién preguntaba o contaba sobre las condiciones laborales, hablaba de la precarización laboral. también están reclamando salario a los distintos gobiernos nacionales y gobiernos provinciales. ¿Cómo está esta situación ante esta segunda ola, no? ¿En qué situación están los trabajadores de la salud respecto a su reclamo salarial? Sí, estamos desarrollando conflictos en buena parte del país. Mañana tenemos el Día Mundial de la Salud, vamos a concentrar en buena parte de los puntos del país. En algunos lugares, con arreglos hechos, si bien las ofertas no fueron de recomponer lo perdido, tuvimos ofertas, por ejemplo, en Santa Fe y en Chaco, mayores al 29% de la pauta, se acercan al 34, 35, 37%, y bueno, en democráticas asambleas de base, en votaciones, hubo una votación masiva en Santa Fe, que por pocos puntos decidió aceptar la propuesta gubernamental, haremos una concentración en el Hospital Provincial de Rosario, Chaco ayer también aceptó por unanimidad una propuesta que mejoraba las propuestas anteriores, así que a la concentración la haremos a las 10 de la mañana en el Hospital Pediátrico, pero en otras provincias el conflicto. Estamos con el doctor Jorge Javrosky, ¿nos está escuchando? ¿O estamos con algunos problemas técnicos? ¿Estamos con algunos problemas técnicos en la pandemia? Justo estaba desarrollando las distintas provincias que están en lucha, trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? Sí, era el doctor Jorge Javrosky, era el presidente del FREPOSA, tiró varios titulares y datos alrededor de cómo viene la situación de los trabajadores de la salud, también nosotros ayer estábamos dando la noticia de la interhospitalaria en la provincia de Neuquén, en distintas provincias se está dando esta lucha y este reclamo, tanto salarial por parte de los trabajadores de la salud, como también por las condiciones de salubridad e higiene, recién lo decía el doctor claramente, están cansados, Leo. Sí, ahí, no, incluso las definiciones respecto de la conferencia reciente de la ministra de Salud, donde lo que empieza a trascender es que, o sea, los anuncios todavía no llegan bien, ahí estuvieron, sí, una evaluación más general respecto de que incluso los vacunados se tienen que cuidar, yo creo que esto tiene que ver un poco también con, bueno, las novedades del fin de semana, donde el presidente de la nación vacunado terminó infectado, pero también hay una discusión respecto de cuándo y cómo hacer los anuncios en este marco de buscar un consenso mayor con los gobernadores, bueno, con distintos actores políticos, y que la definición no recaiga exclusivamente, en este caso, en el Ejecutivo Nacional. Pero bueno, interesante lo que planteaba también respecto de cómo llega esta segunda ola desde el punto de vista del sistema de salud y sobre todo de la repercusión en los trabajadores, en los propios cuerpos, digamos, de los trabajadores, y ese agotamiento después de un año ya, un año y un poquito de pandemia. Sí, de hecho, 11-23-40-9-8-6-4 es nuestro celular, contanos cómo se está viviendo en tu provincia, contanos cómo la están pasando los médicos y los enfermeros, para saber nosotros y mostrarte la realidad desde abajo. Volvimos a la comunicación con el doctor Jorge Javrosky, ¿puede escuchar bien ahora? Bueno, estamos con algunos problemas técnicos que vamos a estar solucionando en minutos. No, como comentábamos, cuando se cortó la comunicación, el doctor estaba detallando provincia por provincia, arrancando con algunas que en asambleas y después de varios reclamos empezaban a consensuar que algunas les cerraban, pero empezaba a enumerar aquellas provincias en las que no cierra el porcentaje de aumento que todos son por debajo de la inflación anual. Uno de esos ejemplos es en Neuquén, que aparte se vieron que tuvieron que ir a los cortes de ruta este fin de semana. Ellos y ellas, trabajadores y trabajadoras de la salud, planteaban no queremos estar acá, queremos estar en los hospitales, pero nos están llevando a estas medidas de fuerza. Y además acompañados por un montón de distintos sectores de la comunidad, porque ven la importancia de que los trabajadores estén en buenas condiciones para poder soportar esta segunda ola. Sí, y agregando a lo que recién decía Leo en la conferencia, recién Biciotti reconoció que están cansados el sector de salud, reconoció cómo es la situación, pero sin embargo no hubo ningún tipo de anuncio para fortalecerlo y ¿qué pasa? Leo. Lo que planteás de los dichos de la ministra, ahí habría que incorporar también en la reflexión el problema de algunos anuncios que en su momento se habían planteado, pero ni siquiera se avanzó por ese camino, por ejemplo, cuando se discutía el tema de la unificación del sistema de salud, ¿no? O sea que serían medidas que apuntarían, por un lado, a dar una respuesta unificada y común al problema de la pandemia, y también atender desde otro lugar este problema específico que surge ahora, después de un año, digamos, de pandemia, con las repercusiones en el propio personal de salud. En el marco de que la inversión, digamos, en términos generales... Leo, perdoname que te interrumpa, pero ahí lo tenemos al doctor Jorge Jabrosky. Dale. ¿Qué tal, doctor? Para ir cerrando la entrevista... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, no, todo bien, disculpe a ustedes, son cosas que pasan en la pandemia. Es la tecnología. El próximo 7 de abril, usted decía, mañana es el Día Mundial de la Salud y van a encarar una nueva jornada nacional. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué reclamos son? Bueno, los dos reclamos fundamentales son reparar la deuda con el personal de salud, es decir, que el Estado Nacional tome una actitud activa en el mercado a través de una paritaria nacional o de una nueva versión del bono estímulo de saldar esta deuda que contrajeron el año pasado porque nuestro salario real cayó en medio de la pandemia y la precarización laboral empeoró. Así que son dos temas que son muy importantes y obviamente la lucha por un sistema único, universal y gratuito de salud son los dos lemas que tenemos para el día de mañana con movilizaciones en todo el territorio nacional. Algunas con un paro general de actividades como Chubut, como Neuquén, como Río Negro, Catamarca, Tucumán y marchas a los lugares emblemáticos, el Hospital Provincial de Rosario, la Plaza Independencia de Tucumán, la Plaza de la Estación en Catamarca, el Hospital de Lavarros en La Rioja, vamos a ir al puente, los compañeros de Río Negro, Chipolet y Neuquén y movilizando a las ciudades y a la Casa de Gobierno en Neuquén. Es decir que va a ser un día de movilización en Ciudad Autónoma. Vamos a estar, por un lado, a las 11 en el sanatorio de Osplat con los compañeros, a las 11 también en el Hospital de Erickle Escobar, a las 3 de la tarde en la Catedral de San Justo con los compañeros de La Matanza que están llevando un conflicto muy prolongado con su municipio y a las 10 de la mañana vamos a entregar el petitorio en el Ministerio de Salud de la Nación pidiendo que se dejen de exportar las vacunas que se producen en la planta de Garín y se envasen en Argentina para paliar el déficit de vacunas que tenemos en este momento. Así que es un panorama realmente variado que se completa con asambleas en Misiones, con un acto a las 10 en el Hospital Pediátrico de Resistencia y asambleas también en la Ciudad Autónoma como en el Hospital Álvarez. Perfecto, doctor. Estamos en comunicación con Jabrosky, que es presidente del FESPROSA. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor.